El alcalde andalucista de los barrios, Jorge Romero, que estaba acompañado por el primer teniente de alcalde, el popular David Gil, recibió a Juan Manuel Valle y a la delegada Rocío Lai, y les mostró su apoyo a esta reivindicación para exigir el rescate económico al gobierno central. Romero aseguró que los ciudadanos no son culpables de la situación heredada en los ayuntamientos, no tienen por qué soportar las consecuencias de una gestión nefasta de los anteriores gobernantes y no tienen por qué pagar las consecuencias en la prestación de los servicios públicos. Espero que estos encuentros que ha iniciado el alcalde de los palacios, que es una iniciativa bastante buena, pues llegue a buen puerto, que tengamos la ayuda por parte de las administraciones públicas superiores. El ayuntamiento de los barrios ha hecho lo que tenía que hacer, incluso hemos tomado medidas antipopulares muchísimas, pero ya no podemos hacer nada más. Ahora nos toca recibir esta ayuda por parte de los que tienen la posibilidad de hacerlo, y el resultado que nos dé beneficio a todos y que salgamos hacia adelante. El alcalde de los barrios manifestó que es positivo aunar posiciones y compartir experiencias, y trasladó la posibilidad de impulsar una ley de bancarrota municipal para adoptar medidas que irían contra los que han desarrollado una nefasta gestión, para que paguen las consecuencias. Cabe recordar que los barrios tienen una deuda de 8.000 euros por habitante. Las empresas municipales adeudan 100 millones de euros y otros 100 millones el ayuntamiento, de los que 55 millones se deben a la Seguridad Social y Hacienda. Somos el municipio de todo el Estado español más endeudado en relación a habitantes deuda con la Seguridad Social y con Hacienda, unos 20-22 millones de euros con las entidades financieras, 30 millones de euros proveedores y otras cuestiones más que todavía están por determinar, pero que tendremos resultados pronto. Hemos conseguido poner la nómina al día, después de un gran esfuerzo, hace un mes, pero obviamente los problemas siguen estando ahí. Tanto Romero como Juan Manuel Valle aseguran que los ayuntamientos afectados están siendo muy benevolentes y pacientes, y que ya no pueden esperar más, teniendo en cuenta la situación crítica de la Administración local y de los propios ciudadanos. Llevamos meses haciendo de filtro, intentando dar solución a problemas cada vez mayores, ya no solo del ayuntamiento y de la plantilla municipal, sino de la propia sociedad en general, de nuestros vecinos que están en paro, que tienen un montón de problemas, y que la falta de tesorería nos impide en algunos momentos prestarle ayuda desde los servicios sociales como quisiéramos. Ante esta situación, las administraciones superiores a los ayuntamientos han de ser conscientes del papel que estamos jugando los ayuntamientos y que estamos en un punto de equilibrio muy complicado. Y en el momento en el que los ayuntamientos no tengamos capacidad de respuesta para contener ese problema social que nos estamos encontrando los pueblos y que al final es en las puertas de los alcaldes donde llaman los vecinos, pues al gobierno de la Nación, el de la Junta Andalucía Cero, puede ocasionar o generar un problema muy importante. Cabe recordar que el alcalde de los Palacios y Villafranca tiene solicitada una entrevista con la alcaldesa de Jerez para cerrar el frente común de los cinco ayuntamientos más endeudados.